Padre Nuestro Haga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro panda cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonemos A los que nos ofenden A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Así en la tierra como en el cielo Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro panda cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonemos A los que nos ofenden A los que nos ofenden Pero no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén 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 Gracias.